Sendo headshot que le pegué de aquí para allá Oh hermano, de aquí, para allá, de aquí, para allá Oye vito algún día debe hacer un LOL con... no hermano, no juego Hay un buen aquí al lado mío disparándole con la pistola al Zeppelin, que mierda Julio motivado Lindo mi niño Le mando un empare de un mordisco Headshot Headshot Me tiene en la mira así Estoy en 29 No, tan que culiao No pregunte su origen, no me trata más No hay una cerveza que se desvalle, púm Estoy tan que culado, te caché No, tan que no me la tiene, no tomo hue Ohhhh, una eliminación más por favor, Jesucristo, ayúdame Inri, 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 vamos Inri